Hola amigos, les vengo a hablar sobre los últimos movimientos que se están dando dentro de las filas de la policía sandinista y ayer domingo la policía sacaba esta nota de prensa en donde están comunicando de que están poniendo de jefas o segundas al mandos de 10 mujeres policías. 10 mujeres policías están siendo promovidas a cargos de poder dentro de la policía sandinista. Hace menos de una semana les traí un video donde 6 mujeres estaban siendo promovidas a cargos de poder. O sea que en 7 días 16 mujeres se están ocupando puestos de poder dentro de la policía. Este es orden directa de la Chayo, ya se está cubriendo las espaldas ante una eventual insurrección o rebelión de la policía sandinista ante un motín. Entonces está poniendo ojos y oídos. Por ejemplo a estas dos, a una la están poniendo como jefa departamental de Nueva Segovia y a la otra como segunda jefa de Estelí. Estas que estamos viendo, por ejemplo, a una están moviendo al municipio de Acoyapa y la están poniendo como jefa de la delegación de Acoyapa. A otra la están poniendo como jefa de auxilio judicial del departamento de Río San Juan. O sea, a donde van a ir a poner a todos los secuestrados a ese lado de Río San Juan. A otra la están poniendo como jefa de delitos especiales en Managua. A otras la están poniendo como jefa de inteligencia de Masaya. Miren que Masaya es zona caliente. O sea, que esta va a ser ese papel de inteligencia. Y pues a otra la están poniendo como jefa de auxilio judicial de Chontales. Vean que siempre, siempre como jefas las están poniendo. No las ponen como simples asistentes o secretarias. Y por ejemplo, ahorita estas que estamos viendo, a una la están pasando a jefa de archivo en Estelí. Vean que ese es el cargo, digamos, menor dentro de las 10. Y a esta otra la están poniendo como jefa del municipio de Tola. De la delegación de Tola en Ríos la están poniendo como jefa. Otra zona caliente, ahí el tráfico de drogas. Y a la última la están poniendo como jefa de servicios policiales, ahí de Chontales. Entonces miren de que siempre en zonas estratégicas la Chayo se está guardando las espaldas. Nueva Segovia, que es el tráfico de drogas. Riva, tráfico de drogas. Chontales, donde los campesinos son muy averridos. Acuérdense del tranque de Chontales, de San Pedro de Loba. Que ahí fue una zona súper caliente. Una zona que colinda con Nueva Segovia, que está cercana. Ahí los campesinos sí son armas tomar. Y también están poniendo jefe al lado de Río San Juan. Y también en Estelí. O sea que siempre en zonas donde el régimen sabe que tiene la de perder. Y miren que casualmente estos movimientos se están dando ahorita en abril después de los rumores de la salud del dictador. ¿Por qué no lo hicieron antes? Por ejemplo en enero o en febrero o en marzo o a principios de abril. Todos estos movimientos se están dando después de los rumores de salud del dictador. Obviamente esto es una respuesta de la Chayo por si los policías sandinistas se quieren insurreccionarse de algún tipo de motín. Entonces ella está poniendo sus ojos y oídos dentro de la policía. Porque ella no confía en las fichas de Ortega. Ella quiere tener su propia gente. Y pues aquí el régimen se va preparando ante una eventual muerte del dictador. La Chayo está preparando su fila cuando Ortega ya no esté. Entonces cuando el dictador muera pues el régimen quiere tener una base sólida en la cual no se le mueva el piso. Y pues ahí creo de que la Chayo es muy astuta. Y otra vez la oposición política se está quedando rezagada. Porque mientras andan ahí de un lado a otro faranduleando, en marcha de un lado a otro, hablando, tomándose fotos, videos. Pues no dan ninguna respuesta contundente al régimen. O algún tipo de comunicado a estos policías o a los soldados del ejército. Ey, les hacemos este llamado. Tenemos un trato. Dialoguemos. Tenemos esta línea secreta. No es que lo van a decir abiertamente, pero pueden mandar mensajes subliminales. Ey, vamos a tener como intermediador a Estados Unidos. Vamos a ir a un diálogo nacional. Suposiciones. Son cositas que ya pueden ir diciendo. Obviamente yo no estoy de acuerdo en un diálogo. Pero es que los de la oposición política no dicen nada. Entonces aquel policía sandinista, aquel guardia, aquel soldado, de que esté indeciso y diga. Ey, pero qué hago ahora si el comandante ya no está. La oposición política no dice nada. Este Félix Marayá no dice nada. Este Medardo no dice nada. Este Juan Sebastián no dice nada. Y nosotros estamos igual. ¿Qué nos dicen los líderes opositores? Nada. Solo saben decir qué vamos a esperar, queremos democracia, hay que hacer más presión. Pero es que eso lo sabemos todos. Lo que queremos son respuestas, soluciones. Un policía sandinista o un soldado sandinista quiere una solución a su situación. ¿Y cuál es la solución? Decirle, ey, cuando acabe el régimen, cuando muera Ortega, ustedes hagan esto y esto y esto. Aquí está esta guía pública. Todo aquel que se amotine o todo aquel que deserte, pues va a ir a un juicio justo, imparcial. No se le va a pasar factura. Si no ha matado a nadie, si no ha reprimido a nadie, si no ha secuestrado a nadie, pues no se le va a pasar factura. Va a poder seguir viviendo su vida tranquilamente, claro. Pero si has cometido un crimen, vas a ser juzgado por la ley en democracia. Pero nada de eso dice la oposición política. Y pues mientras tanto, la Chayo va haciendo y deshaciendo dentro de la fila represora del régimen y guardándose las espaldas. Bueno, muchas gracias. Suscríbanse, compartan y hasta la próxima.